Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Controlar es eso, es eso, divina porquería Estilo del fantasma De Pablo de Roca Ya por añejos vinos Corre sangre Corren caballos negros Corren sollozos Corre muerte Y el sol relumbra en materias extrañas Sobre el fluir fluyente Abandonado entre banderas fuertes Sujeto tu ilusión Como un pájaro rojo A la orilla de los dramáticos Océanos de números Y cuando las viejas águilas Atardecen sus pupilas de otoño Llenas de pasado guerrero Y el escorpión del suceder Nos troncha la espada Mi furiosa pasión Mi soberbia Mi quemada pasión Contra la muerte inmortal Levantándose frente a frente Enarbola sus ámbitos La marcha contra la nada A la vanguardia de aquellos ejércitos tremendos En donde relucen las calaveras de los héroes Sí, el incendio en las últimas cumbres Guarda las lágrimas en su tinaja El vendimiador de dolores Y sopla un hálito como trágico De tal manera ardido y helado Simultáneamente Suena el miedo de ser Entonces Encaramados a todos los símbolos Feas bestias Negras bestias Nos arrojan fruta podrida Cocos de tontos Y oscuras imágenes hediondas Y los degenerados de berula Vestido de perras Largan amarra gavaba De lacayo sobre nosotros Es, amiga, la familia del mundo No, es la flor del estiércol Es la flor Es la flor morada y roñosa de la burguesía Pero a la medida que nos empequeñecemos De años y de llantos Para bajar hacia la montaña de abajo Y la figura de la verdad nos marca la cara Avanzan hijos e hijas Retozando en la historia Derrochando Derramando grandes copas dulces Y el vino y la miel rosada de la juventud Cuidar de cual si ella fuera Orquírea misteriosa Un niño casi Dios Meciéndose en tus manos Cuando el sol no se aguanta Tú deberás congelarla Y cuando el río las mata Tú deberás abrigarlas Darles calor con tu aliento Y valor con tus palabras Y así crecerás Y así crecerá En el balcón de tu casa Una plantita de amor Y en menos de seis meses Tendrás sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán cantar mejor Y escribir Y escribir y escribir Y si lo deseas Tomar el violín Amar Amar la belleza Y ser libre por fin Por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer A aquel funcionario A un madero también Que en tu casa Crecen plantas Que el amor Transformó en medicación Si tienes un dolor En el alma En el cuerpo Encuéntrate con María Y pronto comprenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar El joven asombrado Preguntó por el sexo Y el sabio policía Así le contestó Cuando ella decide Proponer el sexo El mundo se arrodía Pidiendo perdón Y es tan profunda Su danza Y tan cerca Su razón Que el sexo Lo rompe todo También Nuestro Corazón Que no hay amor Que podamos Oponer al sexo Que no hay amor Que podamos Oponer al sexo Iluminado Por una pasión Y ser libre Por fin Por fin Por fin Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad ¡Maza! De pronto Entró la libertad La libertad No tiene estatua Ni pariente La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad De simplemente La libertad Desde el centro Neonárico De la Moncloa Poetas despiertos En la acción ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji! ¿Dóctor? ¿Dóctor? ¿Dóctor dónde está? ¡Dóctor! ¡Oh, doctor! ¡Oh, doctor! Hoy no va a estar en el programa. ¿Por qué no? Bueno, por eso, lo traemos por aquí. ¡Oh, muy, muy! Pero su pensamiento sí. ¡Bien! En Madrid aprendí a mirar el cielo Contra la roca seca, me se traída Encontré mis límites, supe decir que no Como me enamoré, dispuesto a todo Por permanecer, permanecer Recuerda a mi madre tantas veces Recuerda a mi padre tantas veces Mis hermanos, mis hermanos El odio hizo de mí lo que quiso Y como tampoco podía vivir Casi con mi ignorancia Nuevos caminos Nuevos caminos ¿Quién es quien está, meseta desolada? ¿Quién es quien está, meseta desolada? ¿Quién es el último destino de la pureza? ¿Quién es quien está, meseta desolada? En mis manos tendidas al sol, descendieron por ellas pequeñas estrellas Anunciando para el hombre que me tocaba ser como destino La palabra, la palabra, la palabra Después partí mi vida en dos, el ángel exterminado y la locura La magnífica locura No olvide de todo, del tango y de voz No olvide de todo, del tango y de voz La música alimenta al alma porque un día triste ¿Así? Sí, un niño lo han asesinado No, no sabíamos No sabíamos No sabíamos Sí, un niño, aunque en el mundo se asesinan muchos niños todos los días Sí, ¿no? Hay un grave problema Pobrecitos, ¿no? Los nenes ¿Qué les pasa a los adultos? ¿Por qué matan? ¿Cuánta violencia? Yo, ¿sabes qué creo? Porque no cuidan, ¿no? Porque les cuidan, cuidan más ¿Sabes que yo creo que hay tanta violencia en el mundo, en la actualidad, tantas guerras injustas ¿Y el hombre civilizado? Que al hombre civilizado eso le genera una culpa Hay mucha agresividad en el ambiente, ¿no? Es terrible Y claro, los que más sufren al final son los más débiles Niños y los mayores, ¿no? Entonces, dile, por favor, por favor, psicoanalízense para no sufrir a los demás Todo el mundo se siente, ¿no? Ahora no es con qué nombre Siente violencia, siente... Pero claro, es que está todo muy mal organizado Más bien está todo desorganizado Porque es la política del exterminio, es esta No hay ninguna política ¿Tú crees que es desorganización o es una organización para que las cosas estén como están? Es que parece que hay una organización Pero mentes sucias y terroristas en la cabeza En el Estado, sí En el Estado, sí En el Estado, sí Los Estados son guerreros Hay que estudiar poesía para poder hacer cosas buenas Los Estados son guerreros, ¿qué fue este? No sé si es así como dicen ¿Será por celos? Sí, claro ¿Por celos? No sé La mujer actual del padre del niño No sabemos No sabemos Es que la carne nos tiran ahora Nos tiran datos así Nos tiran una frase A ver... Para la noche Para la noche Le hemos sacado del... Y ahí nos tiran frases A ver si... ¿Y por qué? ¿Por qué atrae? Ahora seguimos ¿Por qué? ¿Por qué tanta atracción a violencia hacia el dolor? No Y no temo Y no temo Porque, claro Es nuestro odio reprimido Claro, porque el amor y el odio siempre van muy unidos ¿Sí? ¿Hay servido de la paz? La paloma de la paz La paloma de la paz fue derribada por un obús En pleno vuelo Ay, yo tengo un safariño En pleno vuelo Por favor En pleno vuelo Mira, dice Soy ese registro imposible Un rayo de luz que no se registra como luz Un velo que se cruza definitivamente antes que ocurra nada Después, alguien imagina lo ocurrido que nunca ocurrirá Y nadie considera verdadero ningún momento sino aquel que nunca ocurrió Qué barbaridad Sí Dice Me separé de toda vida para poder vivir Que toda idea de la vida, ¿no? será De toda vida, de todas las ideas de lo que uno piensa de lo que es su vida Para poder vivir Para poder hacernos la vida mía, ¿no? Que corresponda a nada No, no No, no Vivir Ay, dice Un grupo es un estallido, un instante El resto, las ilusiones de los participantes que Ya institución, ya escritura, quieren seguir siendo jóvenes Y, por ser un instante, un estallido como el amor, como la poesía Puede ocurrir en cualquier momento y con quien menos pensábamos Qué bueno Llevar todo a un paroxismo inexistente Secar la última lágrima del último hombre Qué bonito Ya Todo me parece brutal Y, sin embargo, he de volver a encontrar el camino de la poesía Porque el camino de la poesía cruza todos los caminos Y, sin embargo, el amigo invisible Muy bien ¿Quién viene ahora? Norma viene Qué bonito La escuela de poesía Que haya personas que aprendan a escribir Que publiquen Tú vas a aprender a escribir en la escuela de poesía Yo voy a aprender Elena Elena está aprendiendo también Y ha escrito Pero Melonia, que es el otro lado oscuro de Elena Va a aprender mejor Es el otro lado oscuro de la luna O qué romántica Yo encontré un escrito sobre lo femenino Como es un tema que ya venimos tratando Sí De a pocos, ¿no? Acá, en este libro, que es el volumen 5 de Freud y Lacan Hablados De Miguel Oscar Menaza Dice La intuición femenina no es ninguna intuición Es una manera diferente de pensar Porque hay hombres que tienen intuición femenina Al pensar de manera diferente la realidad Acierto con lo que va a pasar Tomar de la realidad datos que no toman generalmente los hombres Leo otra realidad Es como si hubiese adivinado Y entonces le llamo intuición femenina A eso que adiviné Pero no adiviné nada Leí Por lo tanto, cuando alguien diga Quiero psicoanalizarme con un hombre Quiero analizarme con una mujer Usted le tiene que decir que eso es muy difícil Que tiene que analizarse con un psicoanalista Es más fácil saber cuando un psicoanalista es un psicoanalista Que saber cuando una mujer es una mujer O cuando un hombre es un hombre Muy bien Muy bien Muy bien Continuamos la próxima Qué encantado Son dos borrachos en un bar Y uno le dice a otro No bebas más Que te estás volviendo gorroso Un señor llega borracho Y echó polvo a su casa Y su mujer enojada le dice Me habías jurado no volver a poner un pie en esa cantina A lo que el marido contesta Y te juro mi vida que he cumplido la promesa Entré gateando Y me sacaron en volar Qué bueno A ver otro Dice Dos amigos que pasaban por la acera del congreso Y escuchan que adentro decían Ladrón Narcotraficante Estafador Delincuente Y uno le dice a otro Escucha cómo se están peleando los diputados A lo que el otro le responde No, no se están peleando Están pasando lista ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo estoy leyendo los secretos de un psicoanalista ¿Ah, sí? Porque están muy cotizados Y se puede aprender muchas cosas Y hoy salía también una noticia en el diario ¿Puedo decir no? Epis Bueno, Epis Ah Ese diario decía que a jóvenes se van a psicólogos Y ponía cosas medio muridas El Grupo Cero hace 40 años Que ya está llevando a toda la población A los jóvenes Al psicoanalista Que es mejor que el psicólogo Porque el psicólogo No es el tapeo que tú Entonces Porque el psicólogo es de la conciencia De la conducta De todo lo manifiesto En cambio el psicoanalista Te pone la cabeza así Te mete ideas Te mete ideas Y entonces Ese diario sigue queriendo acá ya Es la labor de psicoanalisis Y la necesidad De los jóvenes De psicoanalizarse He traído un secreto El número 121 5 de noviembre de 1976 Una cantidad de horas sin escribir Nada me ponen fuera de mí Estar pensando todo el día en el dinero que me falta Para hacer esto o aquello Terminará no solo con mi escritura Sino también con mi vida Una voz interior me grita Menaza Escriba la novela Cuéntenos poeta Alguna semblanza de su vida Traiga hasta nosotros Aquella niñez inolvidable Me dejo llevar por los recuerdos Y todos los recuerdos me matan Leo los diarios Aparece mi nombre varias veces Escribo un poema fenomenal Y se lo mando a la revista Cantil Para su publicación Espero tranquilamente que una mujer me proponga el cielo Escucho por la radio Todo el tiempo música en inglés España se va a la mierda Pienso Y sigo escribiendo Mañana le escribiré una carta Al capo de la radio Para que pongan dos o tres audiciones Importantes de flamenco Después me lavo los dientes Cuando entro en el baño siempre Me acuerdo de Clotilde Llaman a la puerta Dejo de escribir Es Gretel Hola Gretel Le digo Y cuando me besa le muerdo los labios Siempre el mismo Me dice Y yo literalmente Termino de tragarme su sangre Hoy estás muy dulce Seguro que no tomaste la medicación Y le toco el culo Eso a Gretel le gusta siempre Cuando era chiquita siempre tenía miedo De que le tocaran el culo por la calle Siempre llegaba a la casa corriendo Y con sus dos manos tocándose su culo Después Se psicoanalizó un tiempo con un lacaniano Y consiguió olvidar ¿Y los chicos? Preguntaba Gretel Mientras se desnudaba Bien Los chicos Bien Le contesto yo Mientras comenzaba a masturbarla Ella se levanta ofuscada Y dice haber venido a tener una conversación conmigo Y se da cuenta de que eso es imposible Y se tira por la ventana Yo la levantaba del piso casi muerta Y me la follaba Y ella con sus últimas fuerzas Me mordía ferozmente el cuello Y yo le pegaba bastante fuerte Y ella era por fin feliz Gretel Mi Gretel Mi pequeña Y le ayudaba a ponerse el abrigo Porque Gretel siempre aparecía en invierno Y cuando se iba siempre me decía lo mismo La próxima vez me gustaría hacer el amor con usted Tenga confianza Le contestaba yo Mientras cerraba la puerta Muy bien Muy bien Hablabas antes de... De las noticias en el país En el PIS ¿Visteis hace poco que se filtró hace un par de días Todas las notas de los resultados del MIR? Sí 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 Pues se filtraron Y anduvieron por ahí Con datos de todo Y se veían las notas de todos Los que habían participado Sí Eso está prohibidísimo Lo que nos hacen a todos los empresarios autónomos Dando de alta la ley de protección de datos Que luego ellos no cumplen Corrupción 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 Nos voy a leer un indio del Jarama Dice 15 de julio de 1996 Madrid Hoy combinamos desde Madrid La compra de los muebles necesarios para la sede de Málaga Y en unos minutos sabremos sobre el alquiler de piso que servirá como sede Antes del cierre pasaremos todas las nuevas direcciones Hoy mismo hemos realizado el anuncio que abrirá la temporada 96-97 de la escuela Basta de MIR De PIR De PIS Basta de exámenes enloquecedores No te pierdas La escuela de psicoanálisis es la única institución Si tú lo deseas Que te permitirá trabajar de psicoanalista en sólo 3 años Recuérdalo En sólo 3 años Mejora tu calidad de vida Estudia psicoanálisis Estudia psicoanálisis Yo también voy a estudiar psicoanálisis Ya ha empezado Ha empezado Esta semana he visto el humor El humor El humor El humor Muy importante para la salud Mi marido no tiene humor Ah Nunca sabía Es un amargo Ahora se metió con el acero tu marido Y está en contra de la Unión Europea Que dice que vende acero que es una porquería Es pobre niño Pobre niño Porque no tuvo amor Luego yo creo que con el psicoanálisis yo lo voy a así poner eso Bueno, muy bien Primero te tienes que psicoanalisar Primero te tienes que psicoanalisar Sí, sí, sí Sí, sí Buscando yo Tengo para los paligares ¿Tengo para tu amigo? Perfecto también Ah, vale Eh, el conductor del autobús ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! A ver, ese... Ahí va, ¿dónde está? ¿Carnaval? ¿Está por ahí? Sí, pero sí, pero sí, pero sí. ¿Carnaval de la tercera edad lo tienes, Cruz? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Estábamos en la esquina, esperando el autobús Y la mujer me dijo, voy a comprar tabaco Y desapareció, yo me quedé en la esquina Como petrificador, el autobús partía Pero ella no venía Yo le dije al conductor, que esperara unos minutos Y el conductor riendo, me contestó Esperar no vale la pena Señor Esa mujer no vuelve Aunque dos hermosos hombres, como usted y yo La esperen todo el día, la esperen bajo la lluvia La esperen y desesperen al amanecer Así que yo me voy a hacer el recorrido Y si usted me acompaña, yo le agradecer Haberme librado de esa putita que primero me robaba Y ahora me roba usted, el conductor El autobús, muy seguro de sí mismo Hablaba del asunto, como un investigador Si mira sus bolsillos, señor Le faltará dinero Y si mira su chaqueta, no encontraré un documento Así que venga y vamos Yo lo besaré en la boca Y después a la noche Llemos a bailar Al mismo salón donde la joven va ¡Muy bien, chau! Un poco de poesía Llegó la poesía y me dijo Un sí o bien un no Me hicieron abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé una noche con la poesía Me la pasaba volando de un lado para otro Según el capricho de mis tiernas amadas Que del amor Solo sabían hacer el amor La poesía me dijo con solvencia Para vivir Un hombre No necesita volar Menos aún de un lado para otro tras su amada Un hombre debe tener los pies A la altura de los pies El alma al alcance de una breve caricia El sol sobre la tierra A la hora del sol El cuerpo y la palabra Cuadríos disponibles Y a la noche algún sueño Una historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas En el hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento Y lucha por un trozo de pan Y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor le mata Y sin embargo Se enamora Un hombre Le dije Ambición a volar Aunque no pueda No le importa Ambición a volar Ama la ilusión de volar Sentir en ese instante Que algún día Un hombre O decía Es capaz de matar Es capaz de comerse El corazón amado Quitarse de la boca Con asco Un beso de amor Y amar De sus cautivos amantes El dinero También Una tarde Cualquiera Un hombre Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea En el pecho Y el pobre hombre Cayendo Se enamora Y hace como si tuviera Sangre en las venas Y salta Y corre Y se acaricia Con frenesí Y quiere entregarse Totalmente Por amor Y ahí Viene la policía Y lo encarcela ¿Me sigues? Poesía Del hombre hablamos Es capaz de morir Por ideales falsos Capaz de hacer la guerra Por casi nada Dejar morir Dejar morir Su otra mitad En silencio Se mete en el centro Del volcán Y lo desafía Quiere atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar la inmensidad El cielo Con sus versos Agujerear El vientre De la montaña La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona ¡Bravo! ¿Has visto Melonia Lo que es un hombre? ¿Eh? Mata hasta lo que ama Eso es un hombre Tú que te preguntabas Cómo es Pero un hombre Puede llegar a ser eso Sí Pero también puede amar Lo que nunca conocerá También puede ser Esa cosa Ah, sí, sí, sí Entre otras cosas No, porque hablábamos De la guerra Y de cómo matan Y se matan Y eso No, de lo que es capaz Un hombre Y sí Pero Con educación Se puede Producir otros deseos Sí Y cultura también ¿No? Para hacer cosas Un poema También puede ser hostil Poesía Claro Pero No se puede acabar Con la locura ¿No? No Porque eso tendría que ser Un plan de los estados Y no les interesa Pero psicoanálisis Para todos Eso sí que sería genial ¿No? Por eso Estamos en un territorio ¿No? Como decía Menaza ahí Hace tiempo Que aquí Como lo decía Andarin Yo Del Jarama ¿Te acuerdas? Que lo vimos ahí Pero no hay que perder La utopía De Un territorio Previado Que aunque no sea Para todo el mundo Que pueda ser Para cada uno Que los que puedan Porque también Desalentar de que no va a poder ser También lo que quiere La revolución social Claro Puede ser Porque aquí estamos O sea Que ¿No? Que Puede ser Que cada uno Aquí no matamos Aunque a veces Hay ganas Es divino Pero escribimos un poema ¿A quién quieras matármelo? ¿Por qué no le proponemos que dé armas a las mujeres maltratadas? Ah, ¿sabes qué pensé también esta semana? Trump Trump da armas a los profesores de los institutos para que se carguen a los niños Que ya vengas A su profesor Porque cuando era niño Le dijo Que era tonto No, pero escucha Mira qué idea Quiere que le maten a los niños Y a los adolescentes No importa Pero ¿Por qué no le proponemos que dé armas A las mujeres maltratadas? Para que se defendan A sus maridos ¿Qué buena idea? Qué buena idea ¿Qué buena idea? ¿Qué buena idea? Melania Rumble Rumble Yo creo que la mataría a Melania No, debe ser Parece que es Melania la terrible Trump, piensa en nuestro hijo Tiene que vivir en un mundo de paz Trump Oh, querido Mirar Amor Amor Palabras, no guerra No guerra Trump Vivir No es eso que usted tanto defiende Eso que usted argumenta tanto es vivir Vivir es siempre una pasión contra uno mismo Vivir es una flor que se abre cada mañana diferente Vendabales de furias Orgías de locas enredaderas Creciendo hacia lo alto Embriagan mi ser Me recuerdan la primitiva ceguera Donde el hombre pequeño y despiadado animal Mataba para comer Os digo El amor es lo que vive en el propio centro de las tripas El resto Enseñanzas de la primera escolaridad Aquel inolvidable padre nuestro Rezado en brazos de mi madre Chupándole las tetas En el amor Nadie entrega y nadie recibe nada Todo es invisible Maceración sin huellas Sangre olvidada ¿De dónde lo ha leído? ¿De dónde lo ha leído? De novela rosa De la primera novela de Miguel Oscar Mena ¡Guau! ¡Qué fuerte, eh! ¿Crees que nos tiene preparado una canción? ¿Vale? Sí Vamos a cantar una canción con Kepa ¡Con Kepa! ¡Muy bien! Yo soy Pepe y por amor Un domingo fui a votar Después tuve esa canción Y no me pude rascar Y cuando mi amada dice ¡Ay, qué caro que está el pan! Yo le digo Tú votaste Te la tienes que aguantar Y quién se compra una casa En esta especulación Y las promesas querido Nadie las quiere cumplir Promesas hizo mi madre Y tampoco las cumplió Y Dios prometió la vida Y también la muerte dio Así que querida mía Cuando el señor presidente Él no cumple con las promesas Hasta el mismo Dios lo quiere Querido, no aguanto más Que me casco en tonterías Lo que te quiero decir Ya no es pura fantasía Tú me dijiste Que una podía Enigir lo que quería Tú me dijiste Cuando nos casamos Es que falta eso Tú me dijiste Cuando nos casamos Que una podía Enigir lo que quería Y yo fui mirando Y viviendo, viviendo Y me di cuenta enseguida Que el señor estaba enfermo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué caras de joder! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué caras de joder! Deja tranquilo al señor Que es el señor presidente No te vayas a pasar Atacando su verdad Que está prohibido, prohibido Te lo digo, te lo digo de amistad Y hacia atrás ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué caras de joder! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué caras de joder! No me dejo de joder Por la luz No me dejo de joder El número uno, no me dejo de joder Es una tirada de joder En los ejemplos de joder Para los ejemplos de joder Para aquellos que quieran Para aquellos que quieran ir ¿Qué caras de joder? Un poema de joder Te nombro Te nombro Te nombro para que ya la muerte Deje de ser El centro de mi voz La vida posible de mi canto Te nombro para decirle al mundo A tus novias amadas A tus amigos que te llevaron De la mano hasta la muerte Que mi pequeño, hermoso Pablo Vive cuando lo nombro El hombre muere apenas Si otro hombre lo nombra Por eso cuando te nombro en mis poemas Camino como antaño al lado tuyo Colgándome de tu brazo Dejándome llevar por tus caminos Del amor perdido Y al escribir tu nombre en mis poemas Cada vez me lo digo Pablo amado Es como si vivieras Como si nadie hubiera podido Asesinarte Como si la fragancia de tu piel Llegara en verso Sobre las letras de tu nombre En papel escritas Y esa voz delicada Baja pero segura De llegar a destino Con la cual me leías tus escritos Esperando una sonrisa Palabras misteriosas Que te unieran a mí Que permitieran Que tu nombre No se acabara nunca Que fuera más allá Y esa voz Surge en mí Cálida y viva Cuando te escribo Es por eso Que no me dejo morir En el quebranto Solo para nombrarte Para que cada vez Valientes y contentos Hagamos nuevamente Del amor Infinitos caminos Del fuego Claras vertientes Iluminadas Cataratas De risas en tus ojos El hombre muere apenas Si otro hombre Lo nombra Muy bien Ahora si la gente De la semana Ustedes saben Que la pueden consultar También en la página web Grupo 0.org Grupo 0.org Grupo 0.org Orgasmo Lo más próximo Mañana lunes Día 12 de marzo A las 19 horas La doctora Norma Menaza Nos ofrecerá una conferencia Aberta de psicoanálisis De la agresividad Los celos Y la envidia Parece que usted estaba aquí Muy bien ¿Cómo es usted? Muy bien Muy bien Muy bien Pueden venir A calle princesa Número 13 Primera izquierda Madrid Pero también Se transmite online Así que vayan a la página Grupo 0 Y reserven su entrada Es gratuito Para que puedan verlo online Es un procedimiento muy sencillo Se inscriben en la actividad Y el sistema les avisa Para que se conecten Y bueno Y bueno Tenemos también más cosas Porque el viernes Está yendo No Hay Sábado Sábado Hay dos eventos Importantes Tenemos A la mañana Flamenco Tango Y poesía En el teatro Quevedo 12 de la mañana Y con un evento Importante Porque la pintora Bailadora Y la ETC Inaugura una muestra De pintura Comenzando Con el pintor Gustav Klimt Sí Son 15 Pacsímiles De Gustav Klimt Que van a estar expuestos En el teatro Quevedo A partir del próximo Sábado Inauguramos a las 12 Con el espectáculo Flamenco Tango Y poesía Y permanecerá abierta A la muestra En el horario Del teatro Y pueden contar Cuadros Y los cuadros Estarán a la venta O sea Que sean Te van a venir todos Sí Es el teatro Quevedo Sí El teatro Quevedo Sí En la calle Bravo Murillo Número 18 De Madrid Metro Quevedo Les esperamos Muy bien Gracias Virginia Por despertar Mañana El sábado Con ese arte Y por la tarde Nos vamos De excursión Alcalá de Návez Porque A las 18 horas El doctor Menaza Recuperado De su viaje Aterriza Aterriza En Alcalá A las 18 horas Para dar Un recital Poético En El antiguo Hospital De Santa María La Rica O que rica De su compañero En Alcalá de Návez Calle Santa María La Rica Número 13 Es gratuito Y la cultura Es gratis Por favor Háganse cultos No brutos Que ya hay muchos Sería la programación De grupo 0 Televisión 24 horas ¿Qué tal? Usted sabe que lo puede ver En el metro En su móvil Lo puede ver Cuando va en el coche Volvido Y usted no conduce Pues sí Conduce No En su ordenador Una televisión Alternativa Diferente A lo que nos ponen Ahí en En esos Cacharros ¿Vale? Se ha cortado Y todos los amigos Se ha cortado A las 7 Y seguiremos Unos diciendo cosas brillantes Y otras Lo que pueden Un, dos, tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo O el sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflora Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca El hilo Y fuego Danza En ese Compás Que viene De desbordar Que atas Te hace volar Que ningún Amor Pobla Con ella Bien Desatada A la que Solo interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Controlar